¿Sabías que todas las personas a nacer tenemos derechos que nos protegen y nos acompañan toda la vida? Nosotros los niños y niñas y adolescentes somos actores importantes que podemos transformar la sociedad. Y por eso debemos conocer y promover nuestros derechos. Porque nuestra opinión vale. Esto es Agentes de Cambio, niños en acción.